El equipo de rodaje de HBO aparece en el último episodio de The Last of Us. Y es que el sexto episodio de The Last of Us nos trajo agradables reencuentros y sorpresivos guiños a cosas que tendrán importancia en el futuro. Antes que nada, debo mencionar que este video tendrá spoilers, por lo que si aún no ves el capítulo, quizá es buena idea ir con cuidado. Regresando al tema, la tranquilidad de Jackson y el gran conflicto de Joel contrastaron cada escena del capítulo, pero dentro de todo lo bien rodada que está esta producción, no podía faltar algún desliz. Tal es el caso que podemos ver al equipo de producción por unos cuantos instantes en una de las escenas del episodio. Pues bien, fue Scott Jones en quien compartió este hecho a través de sus redes. En la imagen compartida por Scott, podemos observar el frame exacto en el que se puede ver a la parte del crib que produjo este episodio. El momento en que podemos verlos es justo antes de que Joel y Ellie crucen el puente que posteriormente los llevará a la cercanía de la presa de Jackson. Siendo un plano aéreo como el que es, resulta complicado darse cuenta a la primera. Pero tantos televidentes durante y después del estreno, que por cierto han estado rompiendo récords, es lógico que algunos se den cuenta. Pues muy seguramente HBO termine corrigiendo este error. Habrá que estar al tanto para ver en qué momento lo harán, pero mientras, esperemos, es la excusa perfecta para revisar este maravilloso episodio. Pues para muchos, estamos cada domingo al televisor, esperando que lancen el nuevo episodio. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy El Chico Viral, hasta la próxima.